Yo me alejé de tu amor Sabiendo que tú me amabas Amor, dilo fuerte Yo me alejé de tu amor Sabiendo que tú me amabas Sabiendo que tú me amabas Yo decidí alejarme Perdóname, diles perdóname Perdóname Señor No he sido un buen hijo contigo Aleluya Perdóname Señor No he sido un buen hijo contigo Pero aquí me tienes Señor Haz lo que quieras conmigo Aquí me tienes, diles aquí me tienes Pero aquí me tienes Señor Haz lo que quieras conmigo Aleluya Hemos sido diseñados desde el vientre Marcados por el Espíritu Santo ¿A dónde podríamos ir sin Él? ¿A dónde? ¿Dónde nos alejaríamos Si hay un nudo de amor Entre Él y nosotros? Vamos, dilo fuerte Yo me alejé de tu amor Sabiendo que tú me amabas Yo me alejé de tu amor Sabiendo que tú me amabas Sabiendo que tú me amabas Yo decidí alejarte Yo decidí alejarte Perdóname, diles perdóname Perdóname Señor No he sido un buen hijo contigo Aquí me tienes, diles aquí me tienes Perdóname Señor Aleluya No he sido un buen hijo contigo Aquí estoy Pero aquí me tienes Señor Haz lo que quieras conmigo Aleluya Pero aquí me tienes Señor Haz lo que quieras conmigo Pero aquí me tienes Señor Haz lo que quieras conmigo ¡Igur!